Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. Bebidas nocturnas para limpiar tu hígado y bajar talla mientras duermes Además de limpiar tus hígados, también te ayudará a bajar talla mientras duermes. La preparación de estas bebidas son muy fáciles, solo necesitas reunir los ingredientes necesarios. A continuación te dejaremos los pasos que debes de seguir para que puedas preparar de manera correcta estas bebidas caseras que te ayudará a limpiar tu hígado y bajar talla mientras duerma. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Agua de limón caliente Agua de limón caliente es una bebida popular para el comienzo del día, pero también es increíblemente beneficioso para beber por la noche. El limón tiene propiedades diuréticas y de limpieza que apoyan la función hepática para una mejor salud. Ingredientes necesidades 1 limón 6 onzas de agua Modo de preparación Caliente el agua y una vez caliente apregue el jugo del limón. Beber media hora antes de ir a la cama por lo menos 3 semanas consecutivas. Té de jengibre y limón También el jengibre y el limón hacen la combinación perfecta para la pérdida de peso, al tiempo que mejoran la salud. Ambos ingredientes contienen cantidades significativas de vitamina C y otros antioxidantes que evitan la enfermedad y mejoran el metabolismo. El jengibre es un antiinflamatorio y también ayuda a tratar condiciones comunes, como la celulitis. También tiene un efecto termogénico que aumenta el consumo de calorías y la eliminación de sustancias de desecho. El limón, por otro lado, fortalece el sistema inmunológico y actúa como un poderoso limpiador que ayuda a reducir la hinchazón abdominal. Ingredientes necesarios 1 rebanada de jengibre y medio limón 8 onzas de agua Modo de preparación Hervir la taza de agua y añadir la rodaja de jengibre y el jugo o la mitad del limón. Dejar reposar durante 10 a 15 minutos, luego mover. Beba por lo menos 3 veces a la semana. Té de menta El té de menta es una bebida saludable con propiedades que mejoran la digestión, especialmente después de las comidas abundantes. Los aceites esenciales de mentol y mentona aumentan la capacidad del cuerpo para eliminar los productos de desecho que de otro modo permanecerían en el hígado y el colon. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¡Gracias!